Bueno, el plan estratégico que exigió la presidenta Xiomara Castro Sarmiento a la policía, a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Nacional y a la Policía Militar se ha tardado. Hoy ha vuelto a reunirse la cúpula con la gobernante y se manifiesta por parte de las autoridades del gobierno que seguirán estas reuniones. El plan estratégico todavía sigue en preparación por parte de la Secretaría de Seguridad y la policía nos dice, Sara Carranza, desde Casa de Gobierno. Así es, licenciado Renato, pues no ha habido mayores avances, se supone. Solo ha habido una breve comparecencia de prensa del secretario de prensa de la Casa Presidencial, Ibiza Alvarado, en el que anunció que luego de que la presidenta Castro regrese al país después de una cumbre que asistirá a la República Dominicana, se volverán a reunir para ver qué avances o cuál será el plan estratégico de seguridad. Y por otro lado, dijo que se empezarán a partir del 1 de abril las evaluaciones finales de los secretarios de Estado para ver quiénes pueden seguir y quiénes no en el gobierno. Escuchemos lo que ha dicho. Buenas noches. ¿Cómo se ha ido? ¿Y mí? Es un placer saludarme. Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? En la reunión tenemos el gusto de informarles que al retorno de la presidenta de su viaje a República Dominicana se convocará al Consejo de Defensa y Seguridad con el fin de darle apoyo a la segunda etapa del plan que se está construyendo. Esto será la próxima semana, repito, una vez que la presidenta haya retornado de su viaje de República Dominicana. Hacer un anuncio importante. La presidenta hoy ha anunciado que a partir del 1 de abril y en el mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los cinco gabinetes sectoriales. Repito, la presidenta anuncia que a partir del 1 de abril y el resto del mes de mayo empieza la evaluación final de los ministros en los cinco gabinetes sectoriales, cumpliendo así con lo que había prometido que para el mes de junio habrían cambios en su gabinete. La presidenta sale o parte mañana rumbo a República Dominicana en donde participará en la cumbre iberoamericana y de países del Caribe. Compañeros, buenas noches y muchas gracias. Así es, licenciado, eso es lo que dijo el secretario de prensa de Casa Presidencial y también hace unos minutos ingresaron los importadores de vehículos que vienen a una reunión también con las autoridades del gobierno para que la petición principal de ellos es que les permitan importar vehículos sin importar el año de fabricación. Más adelante les podemos tener más detalles. Gracias. Gracias.